y muy buenas a todos y bienvenidos un día más hoy vamos a preparar tiramisú y que necesitamos 250 gramos de queso mascarpone 3 huevos una cucharada de azúcar por cada huevo unos 400 mililitros de café bien fuerte licor amaretto al gusto un paquete de bizcochos de soletilla y cacao en polvo sin azúcar para decorar y vamos a empezar vamos a separar las claras de las yemas y empezaremos batiendo las claras cuando vayan aumentando su volumen añadiremos el azúcar poco a poco hasta montarlas a punto de nieve en este momento las reservamos y pasaremos a batir el mascarpone con las yemas hasta que se quiten todos los grumitos y tengamos una crema bien fina ahora sólo nos queda incorporar la mezcla de mascarpone y yemas a las claras con movimientos envolventes y con cuidadito de que no se nos baje cuando logremos incorporarlo todo con paciencia nuestra crema estará lista y vamos a pasar a montar nuestro tiramisú empezaremos mezclando el café y el amaretto o el licor que hayáis escogido iremos bañando los bizcochitos de soletilla uno a uno sin pasarnos que no queremos que se desintegren los vamos colocando en nuestro molde uno al lado del otro hasta formar una capa y ahora le vamos a añadir la crema por encima podéis hacer una capa o varias esto ya va a gusto de cada uno lo vamos a meter en la nevera un par de horitas o bien toda la noche y finalmente espolvorearemos el cacao en polvo por encima y listo que menuda pintaza verdad es un postre delicioso y como habéis visto es súper fácil y súper rápido de hacer no os parece y hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado os mando una chuchón bien fuerte cuidaros mucho 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 y tú y yo nos vemos aquí muy prontito